Y les traigo una historia muy linda Entre aquellos jóvenes que con gran olor Dejaron sus tierras un día para cambiar Dejaron sus tierras un día para cambiar Lucharon contra la pobreza y la adversidad Lucharon con la beca 18 una oportunidad Cumplieron sus sueños, vieron su talento a premiar Cumplieron sus sueños, vieron su talento a premiar Por eso cantemos todos Que viva la inclusión social La ayuda que nos brinda Para todos los pobres Por eso cantemos todos Que viva la inclusión social Para todos los pobres Para todos los pobres Por eso cantemos todos Que viva la inclusión social La ayuda que nos brinda Para todos los pobres ¿Para qué chicos? Para ser profesional Oh, oh Para ser profesional Oh, oh Para ser profesional Oh, oh Pero es el profesional Convec 18 Señor Presidente En nombre de todos los becarios le queremos agradecer por esta magnífica oportunidad que nos está brindando y nosotros estamos muy agradecidos porque esta es una magnífica oportunidad para cada uno de nosotros Muchas gracias y gracias por todo Muchas gracias